Antes de la guerra, la familia de Ictimal tenía todo cuanto se pueda desear. Una casa grande, tierras de cultivo, una granja, eran productores de aceite, además tenían una autoescuela con 50 coches, y a pesar de todo lo que tenían, nunca jamás pensaron que de la noche a la mañana todo aquello podría simplemente desaparecer. Hoy quiero contarte su historia, pero primero déjame informarte que ya tenemos en el aire nuestra campaña Un Millón de Oraciones de Esperanza. Deja tu oración en forma de una luz en nuestro mapa virtual rellenando todos los campos. No te olvides de darle me gusta a este vídeo y de compartirlo en tus redes sociales. Hace 10 años los extremistas islámicos llegaron a su región y comenzaron a bombardearla. Cuando llegaron a su pueblo mataron a más de 20 creyentes, después amenazaron a todos los demás. Cuando Ictimal tuvo que marcharse miró hacia atrás, hacia su casa y sus posesiones, y con lágrimas en los ojos pensó que nunca jamás podría regresar. Dejando atrás todo aquello, tuvieron que refugiarse durante más de 8 meses en casa de una hermana. No tenían trabajo ni dinero y no consiguieron ningún lugar en el que pudiesen estar que pudiesen permitirse pagar. En el centro de esperanza de la ciudad de Latakia recibieron amor y comprensión, además de la ayuda que necesitaban en forma de alimentos, ropa, colchones, almohadas y sobre todo apoyo emocional, espiritual y psicológico. Ictimal echa de menos su pueblo, su casa, su iglesia que fue destruida, todo lo que le arrebataron. Y aunque han pasado 10 años, todavía espera la noticia de que algún día le digan que su aldea ha sido liberada, porque a día de hoy sigue controlada por los extremistas islámicos. Hoy en día trabaja con el centro de esperanza como conductora del autobús escolar. A pesar de la difícil situación que atraviesa, aún no ha perdido la esperanza. Lo único que quiere es que oremos por ella, pidiéndole a Dios que pueda regresar a su casa. Yo quiero pedirte que dejes en los comentarios tu oración y enciendas una luz de esperanza en su vida. Gracias por ver el video.